Esto va a estar medio aburrido, pero pues ahí está el cuarto, un poco extendido porque no hicimos, de que salíamos de así. El baño, bastante decente, es como un holiday, pero ahí les va. Hace calor, y el caldo no está bueno aquí. No tenemos ni idea de dónde estamos, pero aquí hay un río. Regresamos con mis clips de audio aburridos. Este es el centro comercial. La neta nada más caminando nos encontramos con el lugar. Se lo parecía un centro comercial, era como un edificio como medio bonito y ya andamos y resultó que era un centro comercial. Vimos que hay Starbucks y como tienditas random y así. Y esto es nuestro turisteo por el centro comercial. No se me antojan. Son de cappuccino. Son de cappuccino, amiga. No se me antojan. Son de clave, huevo. Huevo y trigo, ¿no? No, creo que no hay snacks. Es respeto. Hay waffles. Tiene sneakers rojo. Pero, ¿de qué es? Fred Delft. No, es de picante, si no, no, mira. No, es de picante. ¿Quieren probarlo? ¿Quieres probarlo? No, se le han probado. Ah, es que se vamos a pagar con Alipay. Graba el sneakers. Mira, yo con un asiento. A ver, voy a ir para ver si pasa la noche. ¿Qué te hace? Basta, creo que sí. No sabe lo que funciona el tuyo, o sea, por la chesa de suyo. Gracias. Gracias. ¿Sí, jalo? No, el mío funciona. A ver, entrevista a Sofía. Sofía, cuéntanos cómo para la experiencia de la banda. Ya tenemos dinero. Sofía, ¿cómo fue la experiencia de cambiar dinero? Nada. Ay, no, súper tardado. Estuvimos como media hora ahí. Estuvimos como media hora ahí esperando. Dijimos que no le van a dar el dinero. Pero nos encaparon. Sí, o sea, como que la chita pensaba que estaba de legal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Manuel, no vienen naditos esos coches. Aquí ya no pasa como nada interesante, pero podemos ver como el hombre este nada más se cruza la calle cuando está en rojo la manita literalmente va por la mitad de la calle. Le da igual a todo el mundo, le da igual, todo el mundo pasa por donde se le dé la gana. Y así, pero así es en China, neta todos cruzan cuando se les dé la gana. Entrando al hotel. Sonríes, Ivana. No, ese, como si no supieran. Y Eduardo nos va a matar. Pero, a ver, espérame, ya. Amigos, vamos camino al hotel. Nos estamos cambiando y van aquí jalando las maletas. Nos vamos a ir en metro. Y creo que son como muchas estaciones. Así que esto va a ser una muy buena experiencia. Saluden. Y podemos ver enfrente a nuestro líder, Lalo. Lalo. Lalo no hace caso. Lalo no hace caso. ¿Cómo se sienten con esta experiencia? Cansadas. Doffy. ¿Cómo se sienten con esta experiencia? Lalo no hace caso. ¿Cómo se sienten con esta experiencia? Lalo, saluda. ¿Cómo se sienten con esta experiencia? ¿Y esos dos maletas? No. 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 Les cuento que me iban a atropellar en China. ¿Pero vamos a salir en el colache? ¿Usted es tu mamá o no? Ja, 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 ja. Estamos entrando al metro de Shanghai. Vida de turista al mil. Ahora esto si es una verdadera experiencia, como pueden ver, ya no va al frente. Ahora déjame ir. Bien, ahorita vamos a pasar la seguridad que traes. Y creo que ya no voy a grabar. En los momentos seguiré con ustedes. ¡Espera! Aquí en el metro. Vamos chicos. Vamos a morir aquí. Saluden. ¿Quieren que les ayude? ¿Te ayudo? A ver. A ver. ¿Los dos? Me voy al entrar. Lalo, ¿qué tal el ejercicio? Muy bueno, ¿eh? Es que no hay gym en el hotel. No hay gym. Más a diálogo. Muriendo. Niñas. Bueno, seguimos aquí esperando el metro. Metro. 20 minutos después. ¡Go! A ver, yo les ayudo, pero espérense. Déjenme terminar de grabar. Saluden. Esto dejó de enfocar, terrible. Picale. Manero, ¿qué tal la cargadera? Leve. Cargo más en el gym. Tenis, ¿cuál? No hay cambio. No hay cambio. Ya, ya. No hay cambio. Ya. No hay cambio. Una hora después. 2 horas later Llegamos Y lo mejor, dimos una vuelta en balde Salimos y entramos del metro Porque queríamos ver Porque ver, decía que era por ahí Pero ve, están comprándole una nueva receta a Sofí Echale el sumazo Ahí está todo el, toda la banda Toda la bandera Sí, es de lo HD que se ven Eh, lo saben Saben del vlog Son duros Que Sofí la regó Sí, ella está se riendo como así Ella sigue explicando a la chinita como hacerlo Ay Ya tiraron todo Después de una larga travesía Vamos a narrar Que su pelo, su pelo clima La degradación de mi pelo indica la travesía que sufrimos Mira, hay unas pelucas Te voy a comprar una ¿Una peluca o qué? Para salir a la nochecita, ¿no? Ajá Bueno, estamos aquí Todos quieren cangrejos Como que les gustan Un buen abanico ¿Y no? Ya, 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 ya. Gracias por ver el video.